¿Qué no haríamos por la familia? ¿Acaso no lo haríamos todo por su seguridad? ¿Pondríamos su vida por delante de la nuestra sin dudar un minuto? Y cuando las cosas se pongan difíciles, estaríamos ahí, más cerca que nunca. En Pacífico venimos protegiendo con más de mil millones de soles a miles de familias afectadas por COVID-19. Que confiaron en nosotros con un seguro de vida. Porque el Perú es nuestra familia y nunca la dejaremos sola. Sigamos cuidándonos. No estás solo. Pacífico.